Yo que es Miguel Fil y Dorrego Me moto, colisioné con un auto Ya han trasladado a un chico al hospital en ambulancia Ahora van a trasladar a una mujer Ya están trasladando a la mujer El auto va a quedar detenido ahí El conductor parece que fuera el que está sentado Con la cabeza entre las piernas y el cordón de la vereda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Me lo quebró? ¿Me lo metó? ¿No? ¿Por qué? ¿Vienes? ¿Por qué? ¿Viene? ¿No, qué escuchen es? ¿Qué escuchen es? Llevo una persona exaltada, parece que es muy diarga De la mujer que iba en la moto y del chico Nervios Ando con esta verga yo y todos los hemáforos Adelante el chico, pero haremos un informante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?